Internacionales Dukes, que se escuche la maquinita Ahí te va la locomotora Ahí te va la locomotora Maquin, maquin, maquinazo La maquina Si vos dime Llegados los clubes del Maquin Esto se llama el Tren de Oriente A la chava y a Santa Marta Toma la banda presente Zacatecos, las calas, el sabor ¿Qué va? Bonos plus Oye que sabor El Tren de Oriente El Tren de Oriente ¿Qué? Pasamos a la cubia Este Tren El Tren de Oriente Dale Iván Gopor Directamente desde Ciudad Mesa, México Para mi tema y sus patrones San Miguel, San Miguel, San Chico, San Martín Ah, chica, todo eso dije Nacho y Erika Angelitos Plus y Javier Martínez Ese güero Valderrú, Sanita Guaraguaras de corazón ¿Cómo dice? Luce Mario, Chico y Giro, Ángeles de la muerte De Mickey Mouse, 80 La hermosa Mareri ¿Me llame? ¿Con qué? Con su corazón Con su corazón Bailando cubia Oye, ¿qué dice? Mira cómo dice, papá Así suena Ahora mi compañero Gerardo y Mari Mari No sé por internet Marios de la Verona Y el de Merdas La Mosquita y el de Fred Riders ¿Ya? ¿Seguro? Neto por Dios ¡Bien! ¿Plata para Azulés? Hay llamado el equipo Y todo el sol de César Juárez El nuevo sol Qué bonito de club de baile ¡Ajá! El sol de Oriente No ha pasado nada Hay llamado a Silvestre Benito, Valle, Michelle Llegaron la banda de Jaltímen Y gobernables El sol de Oriente Para Chico y Chico y Llanet David Cepelacón César Juárez Las caritas a la bella Silvia Patricia Ocho a Salas Ocho a Salas Para Crisaynados Un saludo Esta noche la banda de la Magdalena Presente A ese El nombre de Arturo y Víctor La máquina de corazón Chica de la Magdalena Chica de la Magdalena Chica de la Magdalena Jimena Luna Tan el largote Luis Pichiglas Un saludo Bartimínez Enrique Alexito Axelito ¡Ajá! Agua dulce Agua salada Mándanos de Gachitos En la voz de San Sanse Llegada Bonito Mis manitos Sin fieles Gatti José César Brenda Cruz ¡Ajá! A los bajanteros Dale Cipas Líper Marucito Flexi Loco Geo Flexi María ¡Ajá! David César Suárez Para Fantasma Listo ya Besón de Oriente Añale Silvia Patrizón Chico Santos Chico Pedro ¡Ajá! ¡Adrielita! Ábrelo Para Princesa Fantasma Gigi La Flaquina Yalilú La Salida La Bella Ellos De Pedregal Luquijuevo Desconocidos 13 Pelones Del Sol Chicos 13 El Chocanote Pregunten Bien Porque dicen Que ya Camasón Espera Que sabor Trente Oriente ¿Qué cosa? El Trente Oriente Pablito Mix Negro Para Venir a la UGA La UGA La UGA ¿Qué? Fuejo Chico Perdón ¿Sí? Ote La Chigrote Tendí Hacienda La UGA Por favor Bebe ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué? Fuegón Internacional de Estus Pantaperros Dino Puggy Sargento Max El Amigo Sammy Sí Vamos ahora Nosotros Tenemos que cerrar Nuestro bloque Ya tenemos que terminar Ya nos pasamos Del horario Que teníamos